¡Suscríbete! ¿Qué esperan en los próximos eventos que vienen? En los próximos eventos tener una mejor participación en salto. Muy buena nota en el caballo de salto. Si es el fin de finales de salto, a ver qué pasa si Dios me da la oportunidad de estar en un podio. Un mensaje para la República Dominicana. La gente que está siguiendo la participación dominicana aquí en estos Juegos Olímpicos. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos dan tanto. Desde aquí creo que eso ha sido muy buena vibra para todos. Y si alguna cosa es posible, no duden. Ok, dile bye a la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.